Que ruido deje de grabar ya que no ocupes nada Ponce se va a levantar po mía y esta la va a acompañar eh Que la va a ser levantando Venga Ponce, vamos Ponce, venga Ponce, vamos Ponce Venga poquito a poco, ahí tu puedes, venga Una pierna, ay Da igual Venga la vence, ay Ay Venga a ver como andan a la borracha por la arena Se va a caer de espalda Venga Ponce Que van a mear las dos juntas La mujer española nunca mea sola Mírala Que la Ponce todo blá Mira, mira, mira que se va cajito Mira Y va con los sacones que es la peor vaya Mira Vaya dos, vaya dos Quien las viera, miren, miren saludando Quien las viera y quien las ve Quien las ve y quien las ve, bueno no da igual Porque vamos a seguir hablando Bueno Pues voy a cortar ya que me queda aquí todo Que van a mea Se comen el coño la una la otra La pipilla Ay, serán guarra Bueno, ya las voy a dejar de grabar porque ya no las veo Bueno, adiós No No